Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Finalmente se conoció el fixture de los partidos de las eliminatorias sudamericanas, que se van a iniciar en marzo del próximo año. Presten mucha atención a las palabras de Ricardo Gareca. ¿Y por qué atención? Porque las primeras cinco fechas para el Perú son realmente durísimas. Acompáñame en esta nota y entérate de todos los detalles. No, bueno, me pareció un arranque difícil el nuestro. Así que, pero en definitiva, cuando uno repasa es todo difícil lo que son las eliminatorias sudamericanas. Así que, bueno, lo bueno es que ya por lo menos está el gerente deportivo acá, tiene el profesor Bonillo ahora, para ver un poco las instalaciones, para ver un poco la logística para el inicio de la fecha. Me parece que es emocionante ese arranque. Yo lo veo, no veo, el lado negativo, veo el lado positivo, me parece que es un comienzo hermoso. Tenemos ya en todo, en la mayoría, más de 50, 60 partidos, ¿viste? Entonces, si lo sabemos capitalizar, tenemos Copa América, ¿viste? Partido de Mundial, partido de eliminatoria. Bueno, Boca, ¿viste? O sea, lo que pasa es que, como te dije, se tiene que dar un punto de encuentro entre el técnico y la institución, ¿viste? O sea, y yo tengo contrato, ¿viste? No, yo no descarto nada, ¿viste? O sea, yo soy un profesional, o sea, vivo de esto, trabajo de esto, ¿viste? Y yo, una vez que yo cumpla los contratos, no tengo ningún problema, ¿viste? O sea, quien quiera hablar conmigo, yo me... Bueno, como había ocurrido en eliminatorias pasadas, Perú va a enfrentar a Paraguay, pero va a iniciar las eliminatorias enfrentando a este equipo, a la selección guaraní, pero, ojo, en condición de visitante, no como local, como normalmente acostumbrada Perú, iniciar las eliminatorias, excepto la anterior, rumbo a Rusia, 2018, Perú enfrentaba como local, iniciaba las eliminatorias enfrentando como local a Paraguay, ahora va a hacer todo lo contrario, primero pasará por el Defensores del Chaco, para después ser local ante la selección brasileña. Ojo que la logística que ya está realizando la Federación Peruana de Fútbol, señala que Perú va a llegar con bastante anticipación a Asunción, obviamente para adaptarse al clima, a las altas temperaturas de Paraguay, e incluso estaría iniciando los trabajos antes que su rival, antes que el seleccionado local, en la segunda fecha Perú va a recibir a Brasil en Lima y después visitará Chile, realmente un fixture muy duro que vamos a pasar a revisar a continuación. A ver, esto con relación a los partidos hasta octubre del 2020, en el 2020 habrá fecha hasta noviembre, pero nosotros vamos a repasar estos seis primeros partidos. En la primera fecha Paraguay va a ser local ante Perú, después Perú va a ser local en el Estadio Nacional ante Brasil, esto en marzo se suspende la eliminatoria y se vuelve a disputar en septiembre. En la tercera fecha Perú viajará a Santiago de Chile para enfrentar al equipo del técnico colombiano Rueda. En la cuarta fecha Perú volverá a ser local para enfrentar a Argentina, otro de los grandes candidatos en Sudamérica para clasificar a Qatar 2022. En la fecha 5, Perú visita a Bolivia en La Paz. Las cinco primeros fechas son realmente durísimas y después vuelve a ser local en la sexta en octubre del 2020 ante Venezuela. Estos son apenas los seis primeros partidos que va a sostener la selección peruana cuando inicie las eliminatorias de cara a Qatar 2022.